Guerra Civil de Guatemala La Guerra Civil de Guatemala, también llamado Conflicto Armado Interno en Guatemala, tras el Acuerdo de Paz de 1996, fue un largo conflicto bélico, librado en este país centroamericano, entre 1960 y 1996, dentro del marco de la Guerra Fría entre el Bloque Capitalista de los Estados Unidos y el Bloque Comunista de la Unión Soviética. La guerra causó un gran impacto en este país centroamericano, en términos económicos y políticos, ergoninó la población de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960, se realizó un fallido golpe de Estado, con el fin de derrocar a Miguel y Diorgas Fuentes. Sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca desde la independencia en 1991, hasta la caída del régimen de Coronel Jacobo Arnés Guzmán en 1954. En 1962 se creó el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, MR-13, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en 1971. El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro fue el único gobierno civil desde 1960 hasta 1816, aunque estuvo fuertemente influenciado por los miembros de la cúpula del ejército. El gobierno de Méndez Montenegro dio paso al trío de gobiernos militares de la década de los 60 y luego de la década de los golpes de Estado y de fuga de capitales. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996, durante la presidenta de Álvaro Azul, con la firma de los Acuerdos del Paz, firma y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional-Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. La Comisión para el Escaldecimiento Histórico, nombrada por las Naciones Unidas para recopilar la información histórica de la guerra civil mediante un complejo análisis estadístico, estimuló que el saldo final de la guerra fue de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. La mayoría de las víctimas fue producto de políticas de tierra, arrasadas y combates de la región occidental de la Franja Travescial del Norte. Particularmente el Triángulo Ixil fue poblado en la década de 1960, cuando se inició el proyecto de la Franja pensando que sería el ganadero nacional a mediados de la década de 1970. Se encontró petróleo en la región, lo que provocó intensos combates en el área. Según la Comisión para el Escaldecimiento Histórico, las fuerzas gubernamentales son responsables del 93% de la violencia del conflicto y de grupos guerrilleros del 3%, 4% no están identificados. Con la salida de la grana de los mercados internacionales, el gobierno del justo Rufino Barrios se vio obligado a producir café, el cual requería de grandes extensiones de tierra y de una gran cantidad de mano de obra, a bajo de costo. A fin de satisfacer esta necesidad, en 1873, Barrios expropió la sierra de indios que se habían mantenido desde la colonia española y las convirtió en fincas cafetalianas para ser corregidas liberadamente, y luego emitió el reglamento de jornaderos, el cual prácticamente convertía a la población indígena en colonos mal pagados en dichas fincas. Gobierno de Manuel Estrada Cabrera Durante el gobierno del primer presidente civil de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, de 1898 a 1920, durante el gobierno del... se mantuvo el sistema del reglamento de jornaderos de barrios, y además la Unidad Freight Company, UFCO, se convertía en la principal fuerza económica de Guatemala, gracias a grandes concesiones autorizadas por el gobierno, ya que Estrada Cabrera tenía acciones en la compañía. Ataque de la flota británica y en cuanto a la política exterior de los Estados Unidos para Centroamérica, esta consistía en mantener gobiernos afines y los más pacíficos posibles para facilitar la construcción del canal interoceano, que primero estuvo planificado para Nicaragua, luego en Colombia y por último en Panamá. Tras la separación de Panamá de Colombia, siguiendo el estilo de la época, no toleró oposición a su gobierno, perseguido a sus enemigos políticos, y restringó la libertad de prensa, pero a pesar de esto, es considerada como administrador eficiente ya que logró mantener la economía del país, pese a que ésta se vio afectada por la deuda con los bancos británicos, heredada del gobierno de José María Reina Barrios. La construcción del canal de Panamá, la variabilidad en el precio del café, principal producto de exportación de Guatemala durante los régimen liberales, y por la imposición política económica y militares de los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, durante la Primera Guerra Mundial, la UFCO controló más del 40% de la tierra del país, las instalaciones del único puerto en el Atlántico, Puerto Barrios y el transporte en Foro Cabrera, con apoyo incondicional al gobierno guatemalteco. Esa situación se mantendría hasta 1944. Después de Estrada Cabrera, el presidente interino Carlos Herrera y Luna Herrero, un desorden fiscal monetario y bancario. Con la inflación galopeante, se puso a rectificar varios contratos, con compañías norteamericanas, que había firmado Estrada Cabrera, y que Herrera consideraba lesivos para el país. Entre esas se encontraban, venta de la empresa eléctrica, que había sido explotada a los accesionistas alemanes, después de la Primera Guerra Mundial. Contrató con la Internacional Ravings of Central America IRCA para poner en vigor el contrato ferrocalidero Méndez Williams de 1908. Formado en el periódico, el presidente Manuel Estrada Cabrera. Contrató sobre el servicio de luz, calor y fuerza eléctrica con Central America Power Company. Contrató con Washington Sirius para la instalación de un transviesc eléctrico. Contrató entre el Ministerio de Fomento y la compañía Al-American Cables y Compertarne para el establecimiento en la capital de una oficina pública de cablegamas. Herrera fue derrocado en un violento golpe de Estado en diciembre de 1921. El golpe estuvo dirigido por el general José María Orrellana, quien había sido jefe de Estado Mayor de Estrada Cabrera y quien ratificó todos los contratos con compañías internacionales. El poder de la Unifood Company en el gobierno de Orrellana, que provocó los siguientes conflictos. La huelga de los mulleros. A medida de 1924, los portuarios de Puerto Barrios, claves para la exportación de banano y para las importaciones a Guatemala, demandaron la jornada de ocho horas y aumentó de sus salarios la UFCO. Se negó a aceptar y no cedió. Los trabajadores entonces se fueron a la huelga a la cual se socializaron todos los trabajadores de las fincas de la frutera. La UFCO pidió ayuda al gobierno que actuó con rapidez. Trompas fueron enviadas a imponer el orden en barrios. El choque fue brutal, saldándose con muerte de heridas entre los obreros. La huelga tardó 27 días, pero la represión logró acabar la 22 dirigentes. Fueron acargarados y luego exparteados. Huelga ferroquilera. A finales de 1924, las trabajadoras de la Internacional Reignance of Central American IRCA demandaron la reducción de horas de trabajo. El aumento de salario y el respeto para su renicencia se da, pero calidera. Una vez más, la frutera propietaria de la IRCA se negó oportunamente a aceptar estas demandas y molestó al gobierno de Orellana para reprimir violentamente la huelga con 5.000 trabajadores, grandes extensiones de tierra ociosa. Un mecanismo ampliado utilizado por la UFCO era comprar a precios bajos grandes cantidades de tierra como una herramienta para evitar que surgieran competidores y mantengan y mantener así un monopolio sobre la producción de plátanos, inclusive conservando extensaciones de agrícola sin cultivar bajo pretexto. A continuación de detalles, de manera general, los principales acontecimientos a que se dio luego del gobierno de Correjo Vico, gobierno de Arabalo, el gobierno del primer presidente electo democráticamente en la historia de Guatemala en 1945, gobierno de Jacobo Árbez Guzmán en el año de 1950, golpe de estado de 1954, operación PVSUCCESS, operación PVFORTUNE y operación WASHTUV, transformación agraria, tras la contrarrevolución de 1954, asesinato de Castillo Armas en la noche del 29 de julio de 1957, inicio de la guerra, su origen se suele situar en 1947, gobierno de Miguel y de Igor Las Fuentes en 1958, rebelión del 13 de noviembre de 1960, entre el 11 y 12 de noviembre de 1960, inicio de la guerra civil, 7 de febrero de 1962, jornadas estudiantiles de marzo y abril de 1962, golpe de estado, 1963, comienzo del estado contrainsurgente, Escuela de las Américas en julio de 1963, gobierno de Peralza a Azurria, 1963 a 1966, gobierno de Julio César, Méndez Montenegro, 1963 a 1970, cloronización del sector Ixan, Víctora contrainsurgente de 1968, gobierno de Arran a Azurria, 1970 a 1974, surgimiento del ejército guerrillero de los pobres, 1972, EGDP, masacre de San Sirijay en mayo de 1963, fraude electoral de 1974, gobierno de la UGED García, 1974-1978, petróleo en la franja transversal del norte, terremoto de Guatemala de 1976, durante la administración del EGED sucedió el terremoto del 4 de febrero de 1976, de 7.5 grados en la escala rica, que destruyó gran parte del país, especialmente la capital, ciudad de Guatemala y sus alrededores, asesinato del embajador rincaragüense, en octubre de 1977, gobierno de Lucas García, 1978-1982, quema de la embajadora de España, el jueves 31 de enero de 1980, bombazo del 5 de septiembre de 1980, el 5 de septiembre de 1980, el ejército guerrillero de los pobres, llevó a cabo un acto terrorista, frente al palacio nacional, atentados guerrillos contra bienes del estado, atentados guerrillos contra bienes particulares, inicio de tierra arrastrada, masacres de la guerra civil, represión contra la Universidad de San Carlos, golpe de estado, 1982, gobierno de Ríos Montt, 1982-1983, operación Sofía, masacre de las dos R's, estado de sitio y tribunales de fuera especial, golpe de estado, 1983, el 8 de agosto de 1983, gobierno de Mejía Víctores, 1983-1985, tratorne a la democracia, 1985, gobierno de Serreso a Revalo, 1986, diferenciación de la guerra y firma del acuerdo de paz, firma y duradera, el gobierno de Álvaro Azul, el 14 de enero de 1996, tomó posesión al cargo de presidente de la República Álvaro Azul, del partido de avanzada nacional, de 29 de diciembre del mismo año, se firma el acuerdo de paz, firma y duradera, este fue el último de los acuerdos de paz escritos, por el gobierno de la República de Guatemala, y la unidad revolucionaria nacional guatemalteca, ese documento entrega todos los acuerdos escritos, a partir del acuerdo marco, sobre la democracia, para la búsqueda de la paz, por medios políticos, para alcanzar soluciones pacíficas, a los principales problemas, que generaron la guerra civil, cerca de las 8 pm, hora de Guatemala, Arzul salió a la tarima principal, ubicada frente al Palacio Nacional de la Cultura, y se dirigió a la multitud, diciendo, Puebla de Guatemala, la paz ha sido firmada, la firma de los acuerdos de paz, que habían comenzado en 1991, había finalizado con ello, también finalizaba la guerra,